Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es un anuncio de la partida multijugador que va a tomar lugar a partir de las 6 de la tarde en Twitch, bueno va a ser el Cruiser Kings 3 y es una sesión de influencers, es una sesión de gente de la comunidad, tanto creadores de contenido como gente de Twitter historia o Twitter memes, este tipo de cosas he intentado invitar a todo el mundo, todo el que se ha querido apuntar yo creo que está, hay algunos que por motivos personales o por motivos técnicos pues justamente hoy no pueden estar, pero si se organiza otra en el futuro pues han dicho que intentarán estar, entonces voy a comentar un poquito cuál es la idea, yo voy a ser un jugador más, no voy a ser nadie especial, soy uno más, solo faltaría, y la idea es jugar con duques por la parte de Europa Occidental Cristiana Católica Entonces va a haber gente, habíamos pensado en Castilla al principio, en la península ibérica, pero es que no hay duques en la fecha de inicio, solo hay reyes y como quieras que no, el estilo de juego de Castilla está como muy centrado en que solo haya una única monarquía, quizá dos que se hagan con el control de toda la península, pues como que no tiene mucha gracia, entonces al final hemos acabado metiendo pues jugadores en Inglaterra, jugadores en Francia y jugadores en el Sacro Imperio, ¿vale? El Sacro Imperio obviamente incluye, el Sacro Imperio obviamente pues ya veis que es bastante grande, ¿no? Incluye buena parte de Francia, buena parte de Italia también, así que eso, entonces os voy a ir comentando quienes están, podéis entrar a todos sus cuentas de Twitch, a muchos los conoceréis, y a muchos otros los vais a conocer En primer lugar deciros que Arthur Matterhorn, ya lo conocéis, el fundador de la MGC Community, que ha montado un montón de MPs, es una de las estrellas del mundo multijugador y el de Paradox en español, pues va a estar casteando la partida, ¿vale? O sea que en principio, si queréis echar un vistazo general a la partida, entrad a su canal de Twitch, porque yo creo que va a ser de este... o sea, obviamente podéis ver a quien más os guste, solo faltaría, pero eso os digo que en el caso de Arthur va a estar un poco pues enseñando todo lo que pasa Y comentando la partida en general, va a durar de 6 a 9 horas españolas, por cierto, por si no lo he comentado, así que eso, vamos allá, ¿vale? En primer lugar, tenemos en Francia 3 jugadores, en el Reino, espero voy a poner esto aquí para hacérmelo más cómodo, ¿vale? Tenemos en el Ducado de Aquitania, que está bastante tocho, tenemos a Ermex, en Flandes tenemos al Rey Balan, mitiquísimo también de la comunidad, lo vais a tener por allí Todos en sus Twitch, ¿vale? Podréis verlos Y en Champaña tenemos a Tera Bastarda, quizás un poco desafiante, pero bueno, yo creo que si lo hace bien, bueno, o sea, cada uno hace lo que le dé la gana, ¿no? Solo faltaría, pero creo que es un claro aspirante también hacerse con el trono francés, ¿vale? En Inglaterra tenemos a varios jugadores también, tenemos en Kent a Chico Percebe, como duque de Kent Tenemos en Anglia Oriental a Mataquito, como duque de Anglia Oriental, ¿vale? Como duque de Northumbria, si no me equivoco, tenemos a J. Palas, ¿vale? Y en Mercia tenemos a Laro, así que también podéis poder ver sus puntos de vista en sus respectivos Twitch, va a haber leches en Inglaterra casi seguro Y como digo, en el Sacro ya tenemos un montón de gente, tenemos en Provenza tenemos a Parra, que es antiguo miembro del canal, ya lo sabéis Tenemos en Piamonte a Javi360, un ducado bastante tocho también Tenemos en Toscana a Carcagadas Emperor, quizá el ducado más tocho que puede haber en el Sacro Imperio Que puede formar básicamente Italia, con un poco de tiempo, pero bueno, ahí está Carcagadas Emperor, en Bavira tenemos a Blackthorn, perdón, a Blackthorn, que bueno, si estáis en Twitter lo conoceréis seguro Es un grande En Austria tenéis a Ari, que creo que tiene un canal de Star Wars Pero bueno, ahí está también, echad un vistazo para emitir en Twitch también Lo he puesto todo en Twitter, ¿vale? Voy a dejar mi Twitter para que veáis allí dónde está todo el mundo y cuáles son sus Twitch, etc. En Altarorena voy a estar yo Aquí, no sé un poco qué me va a pasar, estoy un poco en la frontera, voy a cobrar seguro En Angria tenemos a Gorbendo, yo creo que también, si no es el ducado más tocho, es el segundo más tocho después de Toscana Probablemente Gorbendo Y en Holanda tenemos a Desert Fox, ¿vale? Que también está emitiendo en Twitch Y luego en Bohemias podría, igual acaba entrando alguien, ¿vale? No quiero crear expectativas, pero igual acaba entrando alguien que no podía por motivos Y bueno, que si al final acaba viniendo alguien más, pues no habrá ningún problema por incluirle Y nada, que eso, que estéis pendientes de las 6 de la tarde Cada uno irá avisando en sus redes sociales este tipo de cosas Creo que va a ser guay, creo que nos lo vamos a pasar bien No es una partida multijugador, es una sesión de hoy puntual No es que esto sea ya continuo en el futuro necesariamente Pero por juntarnos un poco, pues, los que queramos de la comunidad Y pasar un rato juntos, conocernos Y echar algunas risas, pues, ¿por qué no? Va a ser algo divertido Así que nada más, os esperamos por Twitch esta tarde Vedlo con quien más os guste Y nada más Espero que nos lo pasemos bien Chao, chao